Continúa aumentando por el terremoto en Nepal y el gobierno dijo hoy que podrían pasar de 10.000 las víctimas fatales. La búsqueda de sobrevivientes no termina. Hoy, por ejemplo, fue rescatado un hombre que permaneció 62 horas bajo los escombros. Aranzalo Isaga tiene lo último. Ya son cuatro días de intensa búsqueda por sobrevivientes y los socorristas no dejan de asombrarse tras milagros como este. Después de 62 horas bajo los escombros, este hombre fue rescatado. Ese suma a los más de 8.000 heridos que continúan agregándose a la lista de lesionados, quienes esperan recibir atención médica en los hospitales que no se dan abasto ni tienen los insumos necesarios para tratarlos. Me siento mal porque no es mi problema nada más, sino el problema de todos en Nepal, comentó este damnificado. Tras el fuerte sismo de magnitud 7.8 que sacudió a esa ciudad asiática el fin de semana, la muerte llegó para más de 5.000 habitantes. Mismos que así como se localizan, sus familiares pronto los despiden a través de una dolorosa ceremonia para cremar su cuerpo y evitar problemas de salud. Desafortunadamente la cifra de muertos seguirá incrementando y podría llegar hasta 10.000 según este experto, ya que los esfuerzos de rescate no han sido suficientes debido a la falta de personal y lo inaccesible de llegar a poblaciones montañosas que han quedado completamente incomunicadas. En muchos de estos remotos poblados, los deslaves han sepultado hasta 250 habitantes a la vez, tal es el caso del distrito Rasugwa. Según el primer ministro Nepalí, el gobierno tiene como prioridad otorgar alivio, realizar rescates y rehabilitar a los más de 8 millones de ciudadanos afectados por el terremoto. Sin embargo, hay muchos habitantes que están viviendo en las calles. De acuerdo a este residente, el gobierno no les ha dado un lugar para dormir, ni tampoco alimentos. Este estudiante que encontró resguardo en una casa de campaña, dice que lo que más necesitan es agua, ya que la gente ha comenzado a enfermarse. La ONU estima que más de 1.4 millones de personas necesitan alimentos urgentemente, pero además de comida, los productos de higiene personal son sumamente necesarios para evitar la propagación de enfermedades. Hasta el momento son 16 los países que ayudan a Nepal. Lo preocupante para las autoridades es que, aunque hay países que están donando dinero, como es el caso de Estados Unidos y sus 10 millones de dólares, los daños provocados por el sismo se estiman en 5 mil millones de dólares. Algo alarmante cuando el Producto Interno Bruto de este país, Nepal, fue de 19 mil millones de dólares en el año 2014. Regreso contigo, Jorge. Y seguimos con ese tema porque si usted decide enviar ayuda a las víctimas del terremoto a Nepal, puede hacerlo otra vez de la línea de Univision en la Cruz Roja Americana. El teléfono ahí está, 1-800-842-2200.